Gracias a todos los intervinientes. En primer lugar, yo tengo que decir que en una economía en la que el turismo representa el 8% del PIB, sería una locura ir contra el turismo. Una verdadera locura. Por tanto, nosotros no vamos en esa dirección y cualquier discurso que tenga que ver con la turismofobia no tiene nada que ver con nosotros, al contrario, estamos enfrente. En segundo lugar, nosotros hemos creado efectivamente una oficina de atención a los afectados, pero cuando planteamos la creación de una oficina, no nos referimos a la nuestra, que es privada, sino nos referimos a una que sea pública, que dependa de la Comunidad de Madrid. Probablemente, si se creara esa de la Comunidad de Madrid, que atienda a todo el mundo, la nuestra sería innecesaria y probablemente la cerraríamos. En tercer lugar, me parece bastante acertada la propuesta que hacía el representante de Vox de crear una mesa en la que todos los agentes que tienen cosas que decir sobre la vivienda de uso turístico estén presentes. Desde luego, nuestra mejor y máxima disposición a estar en un espacio de diálogo, de negociación, de debate sobre este tema con el resto de agentes. No sería la primera vez que estamos en mesas de este tipo. Ya lo estuvimos en algún caso en el Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, si la Comunidad de Madrid avanza en esa dirección, puede contar con nosotros. Se plantea la modificación del decreto de 2014 sobre viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid. Algunas de las medidas que se están anunciando a mí me parecen bien, o mejor dicho, todas las que se están anunciando me parecen bien, todas. Pero sí pienso que son medidas que se quedan cortas. Que se excluya del alquiler turístico las viviendas protegidas, la vivienda pública va de suyo. Es que una vivienda pública, por definición, es aquella que se destina al alquiler residencial, a domicilio habitual de una familia. Esto lo dice el decreto de viviendas de protección pública de 2009. Por tanto, que ahora el decreto sobre vivienda de uso turístico lo recoja, es una mejora, pero no incorpora nada nuevo. Por supuesto, que la legislación autonómica y la legislación de los ayuntamientos, igual que la legislación estatal, se adecúe al nuevo reglamento de la Unión Europea, nos parece perfecto. De hecho, ya lo he dicho antes, el reglamento, tal como está en los términos que en este momento está, y que probablemente se apruebe en esos términos, nos parece un buen reglamento. Y nos parece que ayuda a las administraciones a combatir la vivienda ilegal, a tener datos, a mejorar las estadísticas, a definir políticas de turismo. Es una línea que nos parece bien. Ahora tenemos un problema con ese reglamento. Y es que, según está diciendo la prensa y según todo el mundo, no entrará en vigor hasta dentro de dos años. En vigor, que luego se tiene que trasladar a las autonomías, a los ayuntamientos, con lo cual estamos hablando de periodos superiores seguramente a tres años. Esto nos parece un plazo excesivo para un problema que tienes ahora y que viene de atrás, que no es que sea nuevo. Por supuesto, para nosotros una buena línea de trabajo en la dirección de regular la vivienda de su turístico es darle a las comunidades de propietarios la opción de prohibirla. El Real Decreto Ley que se aprobó en 2020, el Real Decreto 7 de 2020, nos parece insuficiente en ese sentido. Esto es legislación estatal. Pero nos parece insuficiente. Nos parece insuficiente porque fija el 60% a favor de que no haya viviendas de uso turístico, cuando nos parece que tendría que ser al revés. Primero, cuando menos que sea la mitad más uno la que pueda prohibirlo. Pero en este caso abogaríamos por una mayoría muy cualificada para que una vivienda normal se convierta en vivienda de uso turístico. Por tanto, abogaríamos por un cambio de la ley de propiedad horizontal. Ya digo, eso es legislación estatal y aquí no cabe mucho. Pero sí creo que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en la medida en que tienen competencias sobre el turismo, las primeras, y sobre urbanismo, las segundas, también pueden establecer normas en esta dirección. Si el decreto lo que establece es lo que dice el decreto, lo que dice ya la ley de propiedad horizontal, no habremos avanzado mucho. De hecho, el decreto de 2014 en la modificación que se hizo ya incorporaba algo de este tipo. Ahora, si el decreto va más allá de lo que dice la ley de propiedad horizontal, nos parecerá perfecto. Sobre el número, yo la estadística, y por profesiones, es mi profesión, con lo cual las estadísticas me las creo hasta donde me las creo. Y sobre todo las estadísticas experimentales, hechas a base de rastrear en internet, bueno, hoy por hoy son estadísticas que todavía necesitan confirmación y por eso estamos hablando de una estadística experimental. Lo mismo vale para la de INSIGHT, IRB-ABIC, que también se hace por scrap. Creo que es necesario contar con datos oficiales más solventes. Y entonces podremos saber si son 17.000, si son 25, si el número sube o si el número baja. Y si realmente se están midiendo viviendas de uso turístico o se están mezclando, por ejemplo, con apartamentos de uso turístico. Que me da la impresión que le ocurre a la estadística del INE cuando habla, por ejemplo, del número de viviendas de uso turístico en los pueblos de la costa. Creo que están mezclando las dos figuras. Con lo cual, bueno, habría mucho que hablar. En todo caso, en todo caso, si hablamos de un 0,5% de vivienda turística por cada 100 viviendas, no me preocuparía, no estaría aquí. Este no, sobraría. Los vecinos que vienen a nuestras asociaciones o vienen a nuestras oficinas a quejarse y les invito que vayan un día a una sesión para que vean cómo vienen y quién viene, no vendría. Si fuera un 0,5% no vendría. Estamos hablando de un problema concentrado en una determinada zona. Y en esa determinada zona, que es el Distrito Centro de Madrid, más distritos aledaños, estamos hablando de porcentajes muy superiores. Muy, muy superiores. Estamos hablando de un 30% o de más de un 30% según las secciones censales. Es más, en el Distrito Centro no es un 0,5%. Ya en el Distrito Centro en global, según la estadística del INE, sería un 7%. Pero, insisto, no... Si estuviéramos hablando de tan poquitas, no, no, no estaría aquí. De verdad que no. Ustedes y yo tenemos cosas más importantes que hacer seguro. Entonces, yo lo que les pido es esto, ¿no? Que se pongan en la piel de una comunidad de propietarios y de una comunidad de vecinos en las que tienes viviendas de uso turístico que llegan a las 2 de la madrugada y te pinchan en tu teléfono. Y que van arrastrando las maletas por el pasillo. Y que van dando golpes en el ascensor. Y que al día siguiente, cuando se levantan, encuentran bolsas de basura dejadas en el pasillo, en el ascensor o en las escaleras. Que hacen fiestas a las 3 de la mañana y que la policía no viene o viene. O sea, pónganse en la piel de esas comunidades, de esos vecinos. Que son los que se quejan. Y que cuando estamos hablando del distrito centro, en estos casos estamos hablando en la mayoría de los casos de personas de 60, 70, 80 años, de viudas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es... Decía alguien, creo que la representante del PSOE, que los números son fríos y que hay que ponerse en la piel de... Sí, efectivamente, hay que ser empáticos. Hay que ponerse en la piel de la gente. Por eso pedimos esas medidas. Por eso pedimos que las medidas vayan más allá. Que haya más ambición. Que efectivamente se entre en un terreno de... Si no de prohibición, si de limitación estricta al máximo de las viviendas de uso turístico en las comunidades de vecinos, en la línea que se está haciendo en otros ayuntamientos, en otras ciudades, en España y fuera de España. Me quedaban tres segundos, pero ya... Muchísimas gracias, señor Pérez Quintana. Agradecemos su comparecencia. Agradecemos su comparecencia. Agradecemos su comparecencia.